Hola, yo soy la doctora Loreto Moreira, nutróloga de Fundación Arturo López Pérez y vamos a hablar sobre alimentación saludable y actividad física como método de autocuidado. La relación entre obesidad y cáncer es muy especial, mientras más obesidad abdominal o mientras más grasa abdominal hay mayor desarrollo de al menos 13 tipos de cáncer. Se ha visto con evidencia contundente que hay una relación directa entre el consumo de grasas animales y desarrollo de algunos tipos de cáncer sobre todo colorectal, también el consumo de carnes rojas, dietas altas en calcio con un riesgo elevado de padecer cáncer de próstata y también el consumo de alimentos o carnes sobre todo chamuscadas o muy quemadas con el desarrollo de cáncer gastrointestinal. El consumo de alcohol está relacionado al desarrollo de algunos cánceres. El riesgo de padecer cáncer se ve incluso con el consumo de 10 gramos al día de alcohol, que eso equivale más o menos aproximadamente a una copa de vino al día. Los alimentos que se recomiendan para prevención de cáncer son básicamente verduras y frutas crudas idealmente, ya que contienen todas sus vitaminas y minerales, carnes idealmente blancas y magras, no consumir en exceso lácteos y ojalá siempre lácteos descremados, consumir abundantes legumbres, granos y semillas y también el consumo abundante de agua, idealmente filtrada. Para la prevención de una patología oncológica o también para pacientes que ya están en tratamiento de una patología oncológica, es muy importante la alimentación saludable y también una actividad física regular. Así es Loreto, por una parte hacer ejercicios de manera constante ayuda a controlar el peso y evitar así la obesidad, por otra parte la actividad física mejora el metabolismo, potencia el sistema inmunitario, aumenta la capacidad cardiorespiratoria y hace que todos los sistemas del cuerpo funcionen mejor junto con un efecto positivo en la salud mental y el estado anímico de las personas. Un adulto debería ser entre 75 y 150 minutos a la semana de ejercicio de alta intensidad o en su defecto unos 300 minutos a la semana de actividad moderada. Tanto en personas sanas como en quienes tienen alguna patología, es importante que el ejercicio sea gradual, dosificado y bajo la asesoría de un especialista que indique el tipo, cantidad y frecuencia según la edad y condición general de cada persona. Igual que con el ejercicio, en la alimentación también es relevante acudir a un profesional que haga una evaluación nutricional e indique los nutrientes que usted debe consumir de acuerdo a las características, actividad y condición de salud. La decisión de adoptar hábitos de vida saludable deben tomarse de forma responsable y con una mirada a largo plazo, adquiriendo hábitos que se complementen para ayudar significativamente a aumentar las barreras para el desarrollo del cáncer y de muchas otras enfermedades.